Finalmente concluyó el plazo para registrar a las mascotas en el padrón municipal con resultados negativos a pesar que se estuvo exhortando a los dueños de las mascotas a realizar dicha acción. La ciudadanía cancunense no respondió al llamado por lo que no se llegó al número previsto y las cifras quedaron muy por debajo de las expectativas. El regidor Julio Méndez Paniagua señaló que a pesar que concluyó el plazo para registro de mascotas, la plataforma sigue estando disponible, sin embargo, solo se tiene contabilizado cerca de 8 mil registros, de 200 mil registros a los que se pretendía llegar. Cualquier ciudadano que acude a la Dirección de Bienestar Animal por alguna vacuna gratuita que nosotros en los programas o esterilizaciones vayan a solicitar el servicio y nos percatemos que no está registrada, vas a tener una sanción por no haberla registrado. Asimismo comentó que se realizará una mesa de trabajo con las comisiones de bienestar animal para verificar que se pueda cambiar el reglamento para sancionar a los dueños. Es así, quien llega al Centro de Bienestar Animal a esterilizar su mascota o a ponerle su vacuna y el animalito no está registrado en el padrón, el dueño tendrá una multa de aproximadamente 1.500 pesos. Ya, ya feneció el término para que no sean sancionados. Sigue el registro funcionando, va muy lento. Vamos a presentar en la próxima mesa de trabajo que tenemos en la sesión de comisiones de bienestar animal, donde vamos a cambiar un poquito el reglamento para el registro de bienestar animal. Ahorita si tú vas y lo registras, no tiene sanción. Si se te asegura la mascota y no lo registraste, tiene sanción. Pero como los propietarios todavía no entienden que es una obligación ya de los propietarios de las mascotas registrarlo, pues bueno, vamos a cambiar el reglamento. Entonces, si tú vas por algún servicio a la dirección de bienestar animal y tu mascota no está registrada, vamos a proponer que sea sancionado. Ok, tipo las tenencias. Si tú tienes tres meses para que tú pagues tus derechos y se te condone el 100% de tenencia. Si pasa marzo y no pagas tu tenencia, en abril ya pagas tenencia. Entonces vamos a hacer algo similar. No quisiste registrarlo durante un año sin multas, sin ninguna consecuencia administrativa. Ahorita si no lo haces, dentro del plazo que lo vamos a volver a dar, pues vas a ser sancionado, lo registres o no lo registres. El regidor apuntó que el padrón busca ayudar a combatir el problema de animales en situación de calle, servir como herramienta para elaborar los presupuestos destinados al bienestar animal y también ayudar a los ciudadanos cuando se extravíen a sus mascotas. Finalmente señaló que la plataforma seguirá abierta para el registro y de igual forma se puede acudir a la dirección de bienestar animal para realizar este proceso sin costo o multas. Asimismo exhortó a la ciudadanía a cumplir con este ordenamiento municipal. Con imágenes de Diego Pecho informó para Notivision Juelpol.